Hola Santi, muy buen día para vos y para toda la gente de Panorama. Les habla Fede Nicolini, integrante del grupo de karting, motos y picadas de la Sociedad Rural. En esta ocasión queremos invitar a toda la gente de Cañada y la región a una nueva fecha del CAMP Promocional a disputarse este sábado 17 y domingo 18 en el circuito emplazado en la Sociedad Rural. Bueno, como bien digo, va a estar organizado en dos días, el día sábado a partir de las 12 del mediodía. Serán pruebas libres para todo aquel piloto de motos que quiera sacarse de las ganas de girar lo va a poder hacer. Y el domingo, aproximadamente a partir de las 9 horas, se hará comienzo con actividad clasificatoria, series y finales. Así que bueno, hacer nuevamente extensión e invitación a toda la gente. La verdad que se estuvo trabajando mucho, estamos con mucha expectativa, entusiasmados. Este es el segundo año que recibimos el CAMP Promocional. Así que bueno, los esperamos a todos, vamos a contar con servicio de bufet y esperamos que sea una verdadera fiesta. Déjame agradecerte a vos por el espacio y bueno, a todo el grupo de trabajo y a las personas y empresas que hacen posible este tipo de eventos. Saludos a todos y los esperamos.